Yo me encontré una chica muy lucida Yo me encantaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije hola guapa Y como un lobo sufría me la enseñé Me la llevé a practicar a lo oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer De su encanto él me despaché solito Pero Jesús al final yo me llevé Me dijo Le llamó requer Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son tras vestido y le eché Hasta mi novia supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Por la mañana a la cruda me mataban Y todos los días en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo Me llamó requer Y pensé ¿Será ella o él? Y otra vez que le agarro Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababan Porque los perros son tras vestido y le eché Hasta mi morra supo de mi regada Lo por eso me dejó de querer Me dijo Me llamó requer Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Y que le corro Que le corro Que le corro Que le corro Y que me olvide de ella Luego de él ¡Suscríbete al canal!